A ver si la tenemos. ¿Nos tenés, Ángela? ¿Nos estás escuchando? ¡No la vemos! Ahí está, Montoneros de mi tierra federal. Ahí está, ahí está. Se llama este grupo de gauchos de riojanos que intenta mantener las tradiciones y están vestidos con la ropa tradicional hoy para celebrar el Día de la Tradición y para recordar también a Chacho, a José Antonio Riera. ¿Cómo estás? ¿Lo dejamos bajar el caballo? Ahí está. Bienvenido a Vivo en Argentina y gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias a ustedes y la verdad que es un orgullo para los holteños en especial tener la televisión pública acá. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué se juntan? ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué se visten así? Hoy día nos juntamos realmente porque celebramos el natalicio de don José Hernández y es el Día de la Tradición. Entonces, en este lugar que es el monolito donde fue asesinado el general Peñalosa es el lugar donde hemos decidido reunirnos y que por una ley provincial se decidió que este día se hiciera aquí el Día de la Tradición. Muy bien, muchas gracias José Antonio. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, no tengo retorno, pero me parece que vale la pena que sigamos charlando. Le voy a invitar al gobernador a ver si nos hacen un lugar los muchachos. ¿Qué tal? Luis Bedre Herrera. Bienvenido a Vivo en Argentina. Y gracias por recibirnos aquí en La Rioja. Pero gracias a ustedes que están solamente en la televisión pública, que están en todo el país, pueden venir en un día tan importante, en el Día de la Tradición, y hacer una transmisión desde acá, desde las entrañas del interior, desde un lugar que es simbólico, es hermoso, hacia la historia de Argentina, porque acá el Chacho Peñalosa realmente hizo historia. Y bueno, y un hombre que la tradición se festeja al Día de la Tradición porque es el natalicio de José Hernández. Y él es, fíjese, un hombre que estaba en Paraná, era periodista, como ustedes. Y él realmente fue el hombre que levantó la voz contra tremendo asesinato. Fueron los coroneles de Mitra realmente los autores de un asesinato que quedó como un grito en la historia, un tajo enorme a la justicia, aquel concepto de federalismo que aún hoy todavía no es una realidad. Pero que nuestro gobierno, realmente Cristina y fundamentalmente Néstor, han hecho tanto por la Argentina profunda. La Rioja, le digo, tiene cosas que nunca hemos soñado. ¿Sabe qué le quería preguntar? Porque en un rato vamos a estar conversando con un historiador y nos va a contar bien la historia de Chacho. Pero con usted, que es el gobernador, queremos conversar sobre por qué era tan querido Chacho y qué representa hoy todavía a tantos años de su muerte para los riojanos. Acá tenemos dos líderes que los llamaban caudillos, que era Facundo Quiroga, que es realmente un ideólogo del federalismo, era un hombre que respetaban y aún sin ejército, los seguían 13 provincias argentinas. Tenemos una cantata que es magnífica. Y el Chacho era un subordinado de él, luego muere Quiroga, y queda el Chacho que es un hombre creado en esta zona, un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre que defendía los idearios. Y bueno, finalmente cuando él se encuentra solo con los coroneles que ya los mandaban en esa época, Mitre que era el presidente, y luego Urquiza que estaba, luego es asesinado Urquiza porque se lo considera un traidor a la causa federal. Bueno, las cartas que le hace Peñalosa a Urquiza, diciéndoles, pidiéndoles, porque habíamos ganado la guerra, el federalismo había ganado y uno de los principales líderes estaba acorralado y todo el mundo sabía en esa época que lo venían a matar. Era un hombre que despertaba realmente un amor tremendo en la gente pobre de todas estas provincias, pero bueno, es la historia. Y tanto usted como gobernador, como político, como nosotros, como comunicadores, intentamos convencer, y me imagino que ese carisma que tenía el Chacho es algo que todos quisiéramos poder conseguir, poder comprar, poder lograr entre la gente. El Chacho era único, pero bueno, nosotros nos contentamos con reivindicar su historia, con que la televisión pública venga en el Día de la Tradición a hacer una transmisión desde acá, desde donde ha vivido el Chacho, desde donde ha sido asesinado. Así que yo realmente muy contento de tenerlos acá en La Rioja. Bueno, muchas gracias. Es una fiesta muy linda que empezó muy temprano y en todas las escuelas se está recordando hoy el Chacho. Sí, y mañana hay desfiles, fiestas, realmente, ahora estamos haciendo un monumento enorme para acá, otro para La Rioja, del Chacho, de Facundo, de Joaquín Víctor González, que son realmente los próceres que tuvo La Rioja. Bueno, muchas gracias, gobernador. Y a ustedes. Bueno, muy bien, volvemos a Buenos Aires y enseguida seguimos con más fiesta desde La Rioja. Gracias, Ángela. Gracias.